El proceso de vacunación, como protocolo creado por la Presidencia de la República, solamente abarca a los médicos de primera línea, o sea, el personal médico, paramédico, de consejería y de enfermería, que está trabajando directamente con los pacientes. Ha sido un proceso alto, porque no es un protocolo muy acelerado, hay que tomarle datos al paciente, inocular la vacuna, y luego hay que esperar un periodo de 30 minutos, en la cual los pacientes que han sido inoculados se mantienen en observación a la espera de cualquier tipo de reacción secundaria a la vacuna. La vacuna es lo único seguro que tenemos. Un 100% de los pacientes que se vacunen, si logran hacer la enfermedad, no van a tener ningún síntoma de gravedad. Un 75%, si se logran infectar, van a tener síntomas mínimos, y un 50% no van a tener ningún tipo de síntoma en ponerse en contacto. Entonces, esa es la única herramienta médica, científica, que nos puede ayudar a salir de este problema, de este gran problema que ya tenemos un año prácticamente en él.